Es la última hora, la lista para este partido ante el Stade de Rennes en el Benito Villamarín. El Betis que acude con el 3-3 de la ida, que es un resultado suficientemente bueno como para pensar que va a rematar la faena esta noche. Sí, debe, debe rematar la faena, es un resultado, como tú bien dices, positivo. Pero bueno, tampoco debe confiarse demasiado el Betis porque es un partido que debe sacar adelante, que todo el mundo da por hecho que lo va a hacer. Y las confianzas quizás pueden ser los peores aliados del Betis en este caso porque si uno analiza futbolísticamente está claro que el Betis tiene más plantilla y tiene más potencial que el Rennes. Me decían los de la lista, acaba de salir hace unos segunditos, lista de 19 futbolistas para Quique Setién. Había una duda sobre todo que era la de Mandy, lo advertía el propio Quique Setién en la rueda de prensa previa al partido. Arrastraba molestia del último encuentro frente al Alavés y finalmente Mandy ha entrado en esa lista de 19. Deberá por tanto hacer un descarte de Quique Setién. No están, como ya adelantó Francis, Nitello y el resto, bueno, pues lo normal en esta convocatoria del Betis. Y todo el mundo lo considera este partido el encuentro clave. Aparca el Betis, por ejemplo, ese horizonte copero, ese partido en Mestalla de vuelta a las semifinales de Copa. Aparca la Liga, quiere estar en los octavos de final y es el objetivo inmediato. Sí, se le presenta la verdad que al Betis una semana bastante interesante, porque arranca quizás esta semana un poco especial, me refiero de jueves a jueves, si la contamos así, con el partido de frente al Rennes. El domingo la Liga ante el Valladolid, una Liga en la que el Betis tampoco se debe descuidar demasiado para no perder de vista el objetivo de acabar entre los seis primeros. Y el jueves que viene serán esas semifinales de la Copa del Rey frente al Valencia. Así que una semana interesante con el primer objetivo, como tú bien dices, de meterse en esos octavos de final de la Europa League. Un Betis además que en la competición europea, fíjate, es uno de los cuatro invictos que hay hasta el momento, con lo cual demuestra también que en la primera fase se ha desenvuelto con cierta solvencia el conjunto de Quique Setién. Y voy a rematar esa faena después de lo que hizo la pasada semana en Francia. Acabamos de conocer la lista de convocados, los 19 elegidos por Setién, que tendrá que hacer un descarte minutos antes del partido, una convocatoria en la que está. A Isa Mandi y formada por Joel Robles y Pau López, son los dos porteros. Javi García, Fedal, Bartra, Canales, Sergio León, Gesé, Sidney, William Carballo, Loren, Joaquín, Guardado, Barragal, Lo Celso, Lainez, Mandi, Emerson y Kaptún. Entra Emerson también en esa lista, el lateral brasileño. Teniendo en cuenta quiénes son los elegidos para la lista de convocados, ¿cuál sería el once titular de Setién esta noche? Yo creo que no va a haber demasiado... Va a poner lo mejor que tiene sobre el campo, Quique Setién. Yo el Roble, yo creo que evidentemente va a ser el portero que lo está haciendo de la Europa Palí. Quizás las dudas pueden estar un poco en los carriles. Yo apostaría por Barragán en el diestro con Guardadón en el zurdo. Es verdad que Emerson ya estuvo en la convocatoria del partido a la vez, pero lleva pocos entrenamientos y Quique Setién es un poco especial para eso de que el futbolista asimile el sistema y no lo va a poner como titular en el día de hoy. Los centrales, yo creo que los mejores centrales que tiene el Betín esta temporada, evidentemente Mandi, si no tienen ningún contratiempo físico, Bartra y Sidney, y el mediocampo con William Caraballo, los Celso Canales, arriba va a ser el delantero Loren, y quizás la única duda es el acompañante de Loren arriba, o ese segundo en punta. Yo creo que por lo que ha hecho el último partido bien podría ser Lainez, o también Joaquín, otra de las opciones que tiene, pero quitando esa duda, el resto yo creo que va a estar bastante claro. Partidazo en el Villamarín ante un Rennes que es inferior al Betis, pero que genera un poquito de recelo, sobre todo porque este es un equipo un poquito raro. Defensivamente es un desastre, pero en ataques sí que tiene jugadores que te la pueden formar en cualquier momento, y entiendo que el Betis querrá controlar eso en el partido. Sí, sobre todo yo creo que es un equipo que lo definiría como inconsistente. Tiene tres o cuatro futbolistas de calidad, pero el resto de jugadores están un poquito más limitados. Lo vimos en el primer partido, en el partido de ida, como el Betis no entró demasiado bien a ese encuentro, y en Francia lo pagó caro en ese primer tramo del encuentro. Pero bueno, si el Betis está centrado, si no tiene demasiados fallos y está metido en el partido, no debe tener problemas ante el Rennes. Bueno, otro objetivo de la temporada, que evidentemente es continuar vivo en competición europea, y mantener las tres competiciones el máximo tiempo posible. ¿Algo más respecto a la previa del Betis, Javi? Nada, un ambiente muy tranquilo también, por lo que hemos podido conocer durante la mañana, con aficionados del Rennes por la ciudad de Sevilla, con hermandad entre las dos aficiones, y esperemos que siga así, en ese partido que hay que recordar, empieza a las nueve de la noche. Pues sí, a las nueve de la noche, Betis de Rennes. Gracias, Javi. Gracias a ti. La previa, que contaba también ayer en rueda de prensa, comparecía Quique Setién, el entrenador del Betis, junto a Mar Bartra, a la central, y hablaban sobre este partido y sobre la importancia de la Europa League. El primero de ellos, Quique Setién. Pues ya lo vimos un poco en el partido que jugamos ayer en Rennes. Yo creo que es un equipo que tiene mucha velocidad arriba, tiene un gran potencial, son jugadores más ofensivos, tiene un potencial enorme también en el balón parado, nos creó algunos problemas, son jugadores, algunos con calidad y con velocidad, que las transiciones, como ya pasó allí, pues nos pueden hacer daño y que tenemos que controlar un poco mejor de lo que lo hicimos allí. Y luego, pues, luego está lo que vamos a ser capaces nosotros de hacer, que en principio prevemos que podemos controlar una gran parte del partido, pero, pues, trataremos evidentemente de hacer las cosas bien, evitar que nos metan tres goles, y nosotros a ver si acertamos también con la portería. Últimamente, incluso en ese partido, pudimos hacer más goles de los que conseguimos. Es el último y porque este partido sí que es definitivo, ¿no? Te puedes salir de la competición o continuar en ella, ¿no? Y todos queremos continuar en ella. Es verdad que traemos un buen resultado, pero este equipo tiene potencial y capacidad suficiente como para ganarnos aquí si no hacemos las cosas bien y si no nos exigimos al máximo pensando y sabiendo que lo que nos jugamos, ¿no? Porque todos queremos superar la eliminatoria, estamos muy ilusionados con seguir en ella, en esta competición y, desde luego, este es el partido clave ahora mismo. Luego vendrá el de la Liga, el de Valladolid y luego vendrá el de Valencia y así todos, ¿no? La realidad es que yo tengo y supongo que todo el mundo tiene una ilusión enorme por continuar y superar los dieciséis agos y meternos en octavos y ver aquí otros dos partidos. Junto a Setién, en la rueda de prensa, estaba también Mar Bartra, que valoraba este partido de vuelta contra el Stade de Rennes. El buen resultado que trae el Betis de la ida, pero que tampoco permite exceso de confianzas. Esto decía Mar Bartra. La verdad es que para eso estamos, por eso también somos profesionales, para mejorar en cada entrenamiento, en cada partido. Está claro que creo que allí hicimos una muy buena parte, una segunda parte. La primera quizá costó un poco más, pero bueno, yo creo que todo lo que va sucediendo, tanto lo bueno como lo malo, siempre está en nuestras cabezas e intentar seguir haciendo lo bueno que hacemos y mejorarlo las cosas que quizá no hacemos tan bien. Yo creo que, como bien ha dicho el míster, será un partido disputado que vamos a tener que estar concentrados los 90 minutos, sobre todo para intentar encajar y que si va a ser algo más fácil para poder pasar a la siguiente eliminatoria. Bueno, sí que es verdad que he tenido la suerte de poder estar en muchas eliminatorias durante estos años pasados. Y bueno, lo que sí que es verdad es que lo que deciden son detalles. Todo se decide por detalles. Quizá nosotros lo tomamos como también estamos tomándonos incluso la Liga, partidos muy importantes que tenemos contra rivales muy buenos. Y yo creo que este equipo está capacitado plenamente para estar jugando partidos con este tipo de presión. Y sí que es verdad que tenemos gente joven pero también gente experimentada que yo personalmente intento ayudar lo máximo que pueda a mis compañeros.